Eva y Judith son estudiantes de Sevilla y cada día pasan por este edificio, el Rectorado. Azulejos y leyendas recuerdan su primer uso, Real Fábrica de Tabacos. Ellas quieren saber más, buscan en su móvil, utilizan la aplicación Sevilla Industrial y descubren que... ...que nos podemos encontrar muchos edificios, que inicialmente fueron fábricas y que con el tiempo se han convertido en joyas. Andalucía fue polo industrial durante siglos, que han dejado tras de sí un rastro que ahora es posible seguir... ...a través de la app Sevilla Industrial, desarrollada por la Fundación de Patrimonio Andaluza, que da respuesta al creciente turismo industrial. Queríamos dar a conocer el patrimonio industrial de la ciudad de Sevilla, tanto a los propios sevillanos como a los visitantes que vienen. El usuario se va a encontrar varias posibilidades. Puede ver fichas sueltas, tienen algunas fotos, están localizadas en un mapa Google... ...y también puede hacer hasta cinco rutas paseando por Sevilla. Eva y Judith continúan su paseo. La aplicación se lo pone fácil. Funciona como un kiosco interactivo. El usuario decide qué ver en cada momento. Además, un código QR instalado en pantallas cercanas a cada monumento... ...amplía la información. Cualquier usuario tendrá que abrir la aplicación de lectura de código QR. Una vez que la abra tendrá que leer el código QR... ...que aparece en la pantalla y automáticamente la pantalla del usuario se transforma en una especie de mando a distancia. Sevilla y Andalucía esconden todo un legado industrial que lucha por ser rescatado de nuevo gracias a iniciativas como esta. Puede competir con el patrimonio industrial de otros países industrializados, por supuesto. Competir y ganar. Hasta 27 enclaves diferentes recoge la aplicación que te traslada a cada clic a un rincón industrial de Sevilla.